Bienvenidos a este nuevo video de la canal y bueno chicos El video de hoy cuando lo estoy grabando se acaba de estrenar El primer episodio de las pederías de Mike, el número 0 Que es Noche de Pizza Y bueno chicos, nada más acaba el estreno Yo cuando he grabado mi reacción Me he pasado ahí a buscar el diamantito He estado revisando ahí todo el video Y pues si chicos Lo he encontrado Y bueno chicos, pero antes de deciros donde estaba El diamantito escondido Y el Y el momento exacto, no os olvidéis de darle like Comentar a los kiros Porque yo soy el que se toma la molestia De investigar donde estaba el diamantito Pero bueno, una vez dicho esto El diamantito se Escondía alrededor del Minuto 5.40 por ahí Y os voy a dejar ahora por aquí El momento exacto Donde apareció Pero bueno chicos, hasta el video de hoy si os ha gustado No lo habéis dejado de comentar a los kiros Pero bueno, ahora si o si No sé cuándo después he hecho esto Os dejo con el clip Chao, chao Cuatro cucuruchos de lentejas estofadas de primeros Y cuatro cucuruchos de lentejas estofadas de segundos Pasaron 15 minutos 30 minutos 40 minutos Gracias.